¡Hole! Hoy estamos en un nuevo videito de Fall Guys y bueno, hay una nueva skin inspirada en una youtuber, me parece que se llama Kizuna Al, Kizuna Ai, no sé, no estoy muy segura, pero está bien bonita y no sé si comprármela, pero me gastaría casi todas mis coronas, así que no sé, mientras tanto, vámonos al escuadrón, perdón, al show de escuadrones, sí, sí, sí. Ok, tengo que decirles que en serie traté de entrar a escuadrones, pero se quedaba en 39 y la gente se empezaba a ir y nunca empezaba la partida, entonces mejor me metí al normal de la nueva temporada, no al show principal, sino al F404, algo así creo, al Fallot 404, vale, vámonos, vámonos que la vez pasada no pude clasificar aquí, pero esta vez era diferente. Esta vez, esta vez, yo, yo voy a dominar esta, esta prueba y no la prueba a mí, así va a pasar, así va a pasar, lo malo es que no me estoy viendo bien dónde está mi personaje, vale, ya lo vi, vale, ya lo vi, vale, aquí, perfecto, uh, bueno, mira, mira, no saltes. ¡Ah! ¿Qué les pasa? ¡Me están empujando! Dios mío, Dios mío, Dios mío, rápido, no, 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 ok, uno menos. ¿Pero por qué me empujan? ¡Dios mío, se relajan! ¡Relájense! Están muy desesperaditos hoy, eh. Ok, cortocircuito, vamos, 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 ya, ya clasificamos una vez, bueno, la primera vez del video, vamos, yo creo que sí se puede. Lo malo es que luego se tarda mucho, ay, ya sé cuál es este, lo malo es que luego se tarda un poco en cargar, pero no importa, no importa, porque yo lo voy a lograr, acuérdate de no apretar los botones, porque cambian las cosas azules y no hay que apretarlas. Ah, y de estas últimas plataformas, no son plataformas, son este, no sé, las cositas esas que avientan, eh, este, quítense de las cositas esas que avientan, se, se, ya olvídenlo, ya, ya olvídenlo el que les iba a decir, ¿vale? Vale, vale, mira, 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 pásate por aquí, por acá, perfecto, perfecto, listo, y listo, 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 las últimas plataformas, hay unas que sí van bien, oh, por Dios, ya hay otras como esa que sí te avientan para atrás, salta, salto, listo, 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 por acá, vean, 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 ¡ah! y justo me voy a la que me avienta para atrás muy bien, quítate, quítate, uh, corre, 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 tenemos que pasar, tenemos que pasar, tenemos, yo no entiendo para qué se suben aquí, Ah, para pasar saltando, ah, oh, ahora hemos descubierto su secreto, su secreto, su secreto, no, no, eso no se iba, no se iba a escuchar muy bien, le siento, este, este nivel me rompe un poco la cabeza, no me lo puedo de creer, por ahí que son así de horribles, no vayan a apretar un botón, no vayan a apretar un botón, vámonos, 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 no, ese no, ese me avienta para atrás, oh, por Dios, y ese también, no me voy a clasificar, no me voy a clasificar, corre, 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 no, no por atararme ahí, tengo que agarrar más práctica en este, pero bueno, ok, ya estoy en una nueva ronda, no sé por qué se está tardando tanto, a lo mejor la gente sigue dormida, ok, no es la una, bueno, tal vez sí, no me digan que no hay veces que se despiertan retarde, yo es que sí, vale, paso por aquí, paso por acá, no me importa tanto porque se van a ir cayendo, entonces, como yo ahí estuve a punto de caerme, ahora, no, no, ush, me empujó, me empujó, me empujó, no, hombre, lleva un montón de gente, es que son unos viciados, es que son unos viciados, y esta pobre alma, oh, ah, qué triste, pensé que iba para el otro lado, dije, no puedo creer que me haya salvado de eso, y efectivamente, no me salvé de eso, por eso no podía yo creerlo, corre, corre, pero no te quedes ahí aturada, ay, no, ya, ya no me clasifiqué, ya no me clasifiqué, Dios mío, creo que me voy a ir al show principal porque esto está acabando ahora mismo con mi vida, con mi día y con mi todo, o sea, no, 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 yo creo que de mi vida te voté por ahora, no, vean, ya no me clasifico, hay un montón de gente ahí adelante, a menos que se cayeran, pero, no, vean, no, ya no, me voy a ir al show principal, vale, este es uno en el que sí me voy a clasificar, por favor, o sea, solo me falta que el show principal me odie hoy también, que hoy no sea mi día para jugar Fall Guys, y así, pero no sé, no sé, cuando pasan cosas, cosas pasan, y puede ser que sí, sí me odie el juego, yo creo que no, pero puede ser que sí, vale, tres, dos, uno, vámonos, estoy hasta adelante, vale, 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 golpeame, listo, 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 perfecto. Yo no me voy a ir por ahí. No, no. No me gusta. Listo. Pasa. Paso. Perfecto. Ay, Dios. Yo me siento más tranquila. Es que los otros sí son muy difíciles. Pero no son imposibles porque ya los he pasado. Aunque me falta practicar. Me falta mucha práctica. ¡No! Pensé que sí iba a poder. Pero mejor lo paso por este lado. Son muy pocos los que lo pasan por ahí. O sea, los que logran pasar pues ese. Uy, 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 uy. Vale. Uy, 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 uy. ¡No! ¡No me lo puedo de creer! Bueno, ya estoy aquí. O sea, ya es solo un salto. ¿Qué me va a golpear? Porque no sé saltar. Porque no sé cuándo saltar. Vale. No. No iba a llegar. ¡Ay! ¿Ese compilla tiene el de Amon? Dios, qué vicio Digo, yo también lo quiero Pero ya lo tiene y se ve muy bien A ver si lo logro encontrar por aquí ¡Ahí va! ¡Véanlo, véanlo, véanlo! ¡Ay, se ve bien lindo! A ver si se queda Es que quiero enfocarlo, pero todavía hay mucha gente No, creo que ya se clasificó Sí, ya se metieron No sabía que en el show principal también salían los de la nueva temporada Bueno, creo que no lo sabía, no lo sé Pero, pero vale Este no me preocupa tanto Bueno, quizás los planetas Pero yo creo que sí se puede Salta Listo, aquí Salta hasta aquí ¡No! ¡Ay! No me gusta que me empujen ahí Es que yo estoy estresada Con que me empujen siempre Vale, vale Vámonos, ya, nos pasamos los planetas Oh, Dios Me tengo que ir de este lado Esto es para... ¡Ah! Retrasaron a los compis Así como a mí Así Exactamente así Vámonos, 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 vámonos 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 ¡No! ¿Es en serio? Ni en esto me voy a clasificar Es que de verdad Es que de verdad Vale Vale Quítate ¡No me voy a creer! No 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 voy a llegar No voy a llegar Entre que me tiraron con la estrella Y ya me caí dos veces No voy a llegar Vale 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 Perfecto Se puede Se puede Compá Pero compá Compá, 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 compá ¡Ah! Eso, eso, eso ¡Uh! Vámonos, 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 vámonos Listo, 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 listo Vale Yo creo que sí me clasifico Dios mío ¡No! ¿Por qué? ¿Hola? ¿Cómo fue eso? No No te creo Que me haya caído así No te lo puedo De creer Aquí 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 26 Vámonos Me clasifico ¡Dios mío! ¡Qué estrés he pasado! Yo vengo huyendo de este nivel Y ahora me apareces otra vez ¿Es en serio? Bueno, pero con menos gente Ya no me apareció al inicio Aunque con menos gente es más peligroso Porque tienes menos oportunidad de clasificar Pero, pero No sé, no sé, no sé Ya no me empujan tanto como hace rato Vale, listo Aquí, perfecto No pude haber hecho esto hace rato Listo, listo, listo ¡PÉRATE! ¡Dios! No Este, este nivel lo odio Y encima me caigo y ruedo O sea Díganme por qué ¿Por qué ruedo ahí? ¿Por qué? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin ruedo? No ¿Qué? ¿Hola? ¿Con qué fin ruedo? ¡Vean, vean! Yo no dejo de rodar en esta vida Sea el nivel que sea No Ya me voy a clasificar No, 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 no Este juego me odia mucho Y lo odio yo también ¿Por qué sigues aquí? ¡Soli! Pues porque ya ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! En fin Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya pasado Les haya pasado Les haya gustado mucho este videíto Así fácil Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós